Hola a todos, hola a todas y todos. Bienvenidos a la clase de hoy. La clase de hoy va a ser el uso del software de OpenCosmos por parte del profesor Ángel Arcía de la Universidad de Santa María, la Universidad Católica de Santa María de la Antigua. Es el nombre completo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, Ángel, y lo dejo a tu disposición para no pasar más tiempo. Muchísimas gracias. Sí, solo me puedes habilitar. Ah, sí, 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 por supuesto, se me olvida. Ahora sí, listo, ya debería estar. Muy buenas noches a todos. Nuevamente, gracias al doctor Adolfo por la invitación. Siempre es un placer estar con mis amigos y colegas costarricenses en este tipo de cursos. Y nuevamente felicitarlos a todos como país por este avance que han tenido en la aprobación del primer debate de la agencia costarricense. Solo confírmame si se necesitan más debates, doctor Adolfo, o este es el único. Se necesita un segundo debate y el segundo debate va a ser el próximo jueves para que quede aprobado en la Asamblea Legislativa. Si se aprueba el segundo debate, nada más faltaría la firma del presidente de la República. Ah, muy bien. Es un excelente momento, entonces, para estar viendo estos temas, como ya había mencionado. Así es. Y en esta ocasión sé que solo tenemos una hora y ustedes acaban de salir de un examen que espero haya sido sencillo. Estoy seguro que ha sido así. Y en esta ocasión vamos a hablar de VIAB, que es una herramienta de software para diseño de misiones espaciales. VIAB pertenece a la empresa Open Cosmos de Inglaterra, que tiene un acuerdo de colaboración con Space Generation, a la organización a la que pertenezco, para ofrecer este tipo de workshops a cursos que se dan en Centroamérica y Latinoamérica. Este curso, este workshop, está dividido en dos partes, una parte teórica y una parte práctica, por lo que en la parte teórica les enviaremos un link para que ustedes puedan verlo con más calma y puedan reforzar algunos conceptos que ya han estado viendo durante su curso. Y en esta parte práctica, la intención es que ustedes también puedan hacer alguna de las actividades. Así que les agradecería que enciendan o que abran sus navegadores, si pueden usar Google Chrome mejor, para que todos ustedes puedan ver la herramienta en vivo. Lo primero que necesito que hagan es que entren a la aplicación. Voy a enviarles el link por Zoom. Así que si abren sus chats, ya deberían tener acceso al link. Y vamos a utilizar algunos usuarios genéricos. El usuario sería Starman. Pueden usar Starman 2, Starman 3 o Starman 4. Y la contraseña sería planetsmar09. Planetmars09, con la S al final. Entonces, me confirman, por favor, si alguno de ustedes puede entrar al link y loguearse. Yo voy a estar utilizando Starman 4, pero ustedes pueden utilizar cualquiera, ¿no? Starman, Starman 2, 3 o 4. Perdón, ¿cuál era la contraseña? Planetmars09, con minúscula todo. Yo también lo estoy haciendo para darle seguimiento, cualquier cosa. ¿Me confirma alguien, uno, dos o tres personas, si han podido acceder? Yo sí puedo. Sí. Muchas gracias, María y todos los compañeros que han confirmado. En la primera pantalla, lo que van a ver es el nombre del programa. A esto se refiere es si tienen un programa de proyectos espaciales. Porque, digamos, un CubeSat o un satélite puede ser una sola misión, pero puede que sea parte de un programa espacial mucho más grande. Por lo que en Program Name pudiésemos utilizar un nombre como UCR, Universidad de Costa Rica. Y en el nombre de la misión pueden colocar su nombre personal. Le voy a poner Ángel. En esta primera pantalla, lo que voy a hacer es darle un pantallazo de las diferentes opciones que van a ver. Y en esta pantalla de bienvenida, tienen las estaciones terrenas o Ground Stations disponibles, que son ya predeterminadas. Es decir, algunos países han dado su información a OpenCosmos y han registrado esas estaciones para que OpenCosmos las despliegue en la aplicación. En Latinoamérica podemos ver una en Santiago de Chile, Punta Arenas en Paraguay y Panamá, donde me encuentro actualmente. También tenemos una. Y podemos hacer la gestión para que una en Costa Rica se agregue al programa. También en la parte derecha vemos los slots disponibles de lanzamiento. Bueno, ya Q4 de 2020 pasó. Pero 2021 en adelante, estas son oportunidades de lanzamiento reales que tiene la empresa OpenCosmos para sus clientes. Y vemos desde 2021 hasta 2023, donde ya se han contratado algunas misiones y lanzamientos. Vamos a darle Go. No sin antes mencionar que en la parte derecha, arriba, si le dan clic a las tres líneas en opciones, pueden encontrar soporte o algunos manuales en caso de que quisieran revisar un poco más de la herramienta. Y en la parte de este ícono de documentación, también les llevará a más explicativo sobre la herramienta. Ok, a pantallazo general, tenemos, primero que todo, dos secciones. Una sección que es MSD, que es Mission and System Design, y otra que es BKIT HIL, que es Hardware in the Loop. Esta de Hardware in the Loop, solo la usaríamos si la universidad tuviese un kit que OpenCosmos provee, que es un hardware, que provee o simula algunos subsistemas del satélite, y nosotros quisiésemos incorporar algún payload, es decir, una cámara que estamos desarrollando, o algún sistema de comunicaciones que quisiéramos incorporar, y hiciéramos uso de este kit, de este hardware. Sin embargo, como no lo poseemos, bueno, por eso se dice no está conectado, solo vamos a utilizar los tabs de diseño de misiones, así que no es necesario tenerlo seleccionado, solo pueden dejar MSD con el gancho. En el Mission and System Design van a tener cuatro tabs, uno de plataforma, de payload, otro de misión y otro de simulación. En el primero de plataforma, lo primero que pueden ver son las distintas configuraciones de satélites que pudiesen utilizar para desarrollar su misión. No estoy seguro si ustedes van a desarrollar una misión al final del curso, pero de ser así, esta es una de las formas que pudiesen simular el satélite que van a configurar. Vemos que hay diversas configuraciones, y esto depende del tamaño o la cantidad de unidades que tiene el satélite. Como conocemos el estándar CubeSat, o de una unidad de 10 centímetros cúbicos, puede ser agrandado, y en este caso tenemos configuraciones de 3 hasta 12 unidades. ¿Alguien pudiese decirme cuál es la diferencia entre esta configuración, que es la configuración 3UA, y la configuración siguiente, que es 3V? Si notan alguna diferencia entre estos dos tipos de CubeSats. Estoy seguro que todos y todas en el grupo tienen claridad, pero están un poco todavía callados. Espero que no hayan quedado muy cansados por el examen. Yo creo que no estuvo tan difícil. Creo que pensamos que era una pregunta tal vez más técnica, pero las aletas que... Bueno, no sé exactamente el nombre que tiene, pero esas aletas que están en el fondo de... Claro. Estas aletas, como le llamas, ¿qué crees que serían? Tal vez para darle dirección o paneles. Excelente. Gracias, Daniel. María, ¿algún comentario? ¿Podrían ser antenas? Podrían ser antenas también. De hecho, si vemos el diseño, serían muy gruesos para ser antenas. Y en realidad son paneles solares desplegables. Es decir, la diferencia entre esta configuración es que los paneles están pegados a la estructura del CubeSat, que es lo normal. Y más sofisticados CubeSats tienen estos paneles desplegables. Aunque también se agrega este punto de complejidad de que los pales no se desplieguen de manera correcta. Pero le brindan más potencia y energía a tu sistema de CubeSat. En el siguiente tab, que es el de Payload, lo que vamos a configurar es si tenemos algún Payload específico, ya sea una cámara, digamos que pudiésemos escribir cámara, y vamos a configurar el modo de ese Payload. Es decir, ¿qué Payload vas a utilizar y cómo va a estar funcionando una vez pase por la región que quisieras monitorear? En caso de que tengas una cámara que quisiera monitorear la selva de Costa Rica o la Amazonia, ¿qué va a hacer la cámara cuando está pasando por ese punto de interés? A ese Payload tendrías que agregarle cuánta potencia consume, digamos un Watt, cuántos datos genera por segundos, que pudiésemos decir unos 2 megabits por segundo. ¿Cuál sería el Goal o el Target de apuntamiento? Si hablamos de POI significa punto de interés, o sea que va a apuntar al punto de interés. O si va a ser Nadir Pointing, o sea Nadir es cuando el satélite está arriba, siempre estar apuntando hacia la Tierra. En qué eje va a ser el Target y qué otro tipo de apuntamiento secundario pudiese tener. A la vez, ¿cuál sería la operación en régimen solar? Es decir, como el satélite algunas veces va a estar recibiendo Sol y algunas veces va a estar en eclipse porque la Tierra bloquea la luz, sí queremos que este Payload funcione en ambos regímenes. Esto es importante porque el subsistema de potencia, como quizás ya han visto, tiene que hacerse un presupuesto y cuando el sistema está recibiendo luz solar, el subsistema de potencia está produciendo energía a través de los paneles solares y a la vez está controlando esa energía como se van las cargas de tus subsistemas. Sin embargo, cuando estás en eclipse, no estás generando nada de energía porque no estás recibiendo luz solar y tienes que administrar la energía que has guardado en tus baterías. Entonces, es importante poder entender si tu Payload va a estar funcionando en tantos regímenes de eclipse o recibiendo luz solar. También en ese Payload pudiésemos configurarle el Field of View, que sería el campo de vista, cuántos grados va este Payload a abarcar en la superficie, si es una cámara, cuántos grados va a monitorear, en qué eje va a estar colocado y cuál sería la precisión de apuntamiento que necesita esa cámara o tu sistema como tal para poder que tu misión sea un éxito. Estos datos de cuánto consume, cuánto genera, obviamente lo podemos encontrar en las especificaciones de la cámara que vayamos a comprar. Entonces, si en su proyecto va a incluir una cámara, sería fácil encontrar estos datos en las especificaciones. Voy a agregarla solo por explicación, pero a la vez también hay una carga que es por defecto, que como ven, no consume nada de potencia y tampoco genera datos. Simplemente es para tener una carga, una Domino, Domino Load. El tercer tab, que es el tab de emisión, aquí es donde ustedes van a configurar qué región van a querer monitorear, qué país o si hay algún punto en específico, algún área, van a colocarle el nombre, digamos que sea UCIER en San José. No sé si ustedes están en San José o hay otra universidad, otro local en Limón. Sí, están en San José. Bueno, estamos, porque yo también estoy en este momento. Bueno, en este momento la gente está en todo el país, pero la sede donde oficialmente estamos dando este curso es en la Rodrigo Facio, que es en Montedioca, que es aquí mismo, o sea, es en la misma ciudad. Ah, ok, chévere. Entonces, simplemente aquí uno va a configurar ese punto de interés que se quisiera monitorear. Digamos que quisiéramos monitorear alguna región que está en la universidad. que aquí yo me tomé la por adelantado. Tomé las coordenadas de la universidad en San José, que tiene una altitud de aproximadamente 1.207 metros, bastante alto en realidad, como estamos en Panamá, que es casi cero metros. una latitud de 9.93 y una longitud de menos 84.05. Y para este punto de monitoreo, ¿qué tipo de payload o qué modo de payload necesitas utilizar? Si es el payload por default o el payload de la cámara. Vamos a poner aquí, voy a escribir mal cámara. Lo escribí en español, generalmente lo escribo en inglés. Y además, la elevación mínima que va a tener el Ground Station cuando está viendo el satélite. Aquí podemos poner 15 grados. No estoy seguro si hayan ya visto a qué se refiere este tema de la elevación mínima de su Ground Station, pero permítanme hacerle un esquema bastante rápido. a qué me refiero con elevación mínima del satélite. Que no se confunda con la altura del satélite, sino que, vamos a ver aquí, yo. Digamos que esta es la superficie de la Tierra y tienen su antena satelital o su Ground Station. el satélite cuando está saliendo por el horizonte, y aquí debe haber un plano tangencial a la superficie, ese CubeSat o ese satélite cuando está saliendo por el horizonte, este ángulo de elevación es 0 grados. O sea, que apenas el CubeSat está saliendo en el horizonte, están viendo el satélite a 0 grados. Y digamos que eso le da una visibilidad del satélite de 15 minutos, por poner un ejemplo. Pero, ¿qué sucede si el área en el que tienen el Ground Station no es un área abierta, es decir, es un área urbana o como en la universidad que quizás hayan otros edificios cubriendo esa línea de vista. Es decir, que el satélite no lo van a ver inmediatamente sale en el horizonte, sino que lo van a ver ya cuando está por encima de ese edificio que está bloqueando la línea de vista. Ese ángulo de elevación mínimo es al que me refiero que se debe poner en la aplicación. Como eso necesita algo de geometría para poder calcularlo, y saber las coordenadas en que está el Ground Station, cuál sería la altura del edificio que está bloqueando, cuál sería la distancia entre el Ground Station y el edificio, habría que hacer un cálculo más preciso, pero pudiésemos tomar como referencia 10 a 15 grados de elevación mínima. ¿Cómo afecta esto? Obviamente, si ya no ves el satélite desde que sale desde el horizonte, sino que lo ves a una elevación mínima de 15 grados, significa que el tiempo que estás viendo el satélite ya no es de 15 minutos, sino que puede que se reduzca a 8 minutos o menos, o sea que vas a tener una ventana más pequeña para poder descargar los datos del satélite. Es por eso que ese ángulo de elevación es tan importante poder determinarlo con mayor precisión. ¿Se entiende ese concepto de ángulo mínimo de elevación? Si me permites interrumpirte, Ángel, justamente para ponerle un par de ejemplos, esa era la razón por la cual cuando nosotros operábamos el satélite desde Cartago, creo que vos sí conoces Cartago, ¿verdad Ángel? Si has estado ahí. No, en San José nada más. Bueno, igual en San José, esa es la razón por la que San José no es un buen lugar para comunicarse con satélites, porque estamos rodeados de montañas que se elevan mil o más metros por encima de nosotros, ni siquiera es tan importante, no son tan importantes ni siquiera los edificios y lugares como la costa en Guanacaste que es muy plano y tiene una línea vista bastante, bastante elevada, son bastante más convenientes. Yo debo suponer que Ciudad de Panamá con línea vista prácticamente a los dos océanos es un lugar muy privilegiado en ese sentido, ¿verdad? Así es, muy ventajoso. Y sí. No, que yo sí les expliqué a ellos cuando vimos un poquito el ejemplo de G-Predict que no todas las veces el satélite pasa a 90 grados, que a veces pasa a 15, que a veces pasa a 10 o a veces, o sea, hay veces que no se vería del todo si es por la montaña o cosas por el estilo. Exactamente. Y claro, la desventaja que se tiene de tener un ángulo de elevación mayor es que reduce el tiempo de visibilidad y como explicaba el profesor Adolfo que ustedes también vieron en GMAT, generalmente o el caso ideal sería que el satélite, si lo vemos desde arriba, el ground station, que el satélite pasara exactamente por encima de tu ground station, es decir, a 90 grados de elevación de elevación entre tu ground station y el satélite, pero algunas veces vemos que pasa a 60, 30 grados, lo cual hace que la distancia entre el satélite y el ground station incremente un poco, entonces es mejor tenerlo siempre a 90 grados, pero sabemos que esto es ideal y generalmente no sucede. Y ahora vamos a ver en nuestras simulaciones cómo se ve ese ángulo de pase. A eso me refería con mínimo angle of elevation, 15 grados, podemos dar agregar y vemos que ya se crea el punto que queremos monitorear, en este caso si quisiéramos tomar mediciones de algún sensor o tomar alguna fotografía de la universidad que está en San José. y en la parte de abajo vemos que podemos seleccionar algunos ground stations que ya están predeterminados, en este caso podemos seleccionar la de Panamá y vemos que aparece en el mapa tanto el punto de interés como el ground station de Panamá. Y finalmente tenemos el tab de simulación en el que vamos a configurar la órbita, podemos utilizar una órbita predeterminada como lo es la de la estación internacional espacial que ustedes pudiesen buscar estos parámetros a ver si coinciden y podemos utilizar una órbita SSO es Sun Synchronous Orbit una órbita polar o una órbita customizada a la cual le podemos poner los parámetros keplerianos ya sea de semi-mayor axis o altitud excentricidad inclinación argumento perigil right ascension of the ascending nodes true anomaly o incluso pudiésemos utilizar TLEs para colocar nuestra órbita ¿alguna pregunta en el chat? a ver ok y finalmente tenemos el simulation time que es cuánto tiempo queremos que dura la simulación generalmente se puede utilizar 24 horas de simulación y cuando empieza la simulación podemos colocar now ahí nos trae la hora exacta de nuestra computadora o pudiésemos especificar una hora que quisiéramos que empezase la simulación en simulation time generalmente usamos 24 horas para no recargar tanto los servidores porque como estos son accesos y simulaciones que se están haciendo en los servidores de OpenCosmos si todos lo hacemos a la misma vez y si hacemos un tiempo de simulación bastante prolongado puede lanzarnos error y en este caso si eso sucede lo único que tienen que hacer es desloguearse hacer un logout y volver a hacer login para que puedan hacer su simulación algunas otras cosas cuando se configura el escenario ustedes pueden salvarlo si ya tienen algo salvado en la computadora pudiesen cargarlo y pueden dar simulación esto va a estar en la guía que les voy a pasar a través del profesor Adolfo donde explica cada uno de los tabs para que puedan hacer sus prácticas donde explico qué significa el platform el payload misión y simulation ¿alguna pregunta hasta ahí antes de hacer una simulación entre todos? Primero quería disculparme porque tuve tuve una desconexión con una computadora tuve un pantallazo azul por dicha tenía otra computadora encendida entonces por aquello por si me perdí por un momento disculpas ahora sí no sé si hay alguna pregunta gente yo creo que que hay muchos conceptos que nosotros repasamos para para este examen y que y que ahora tiene la gran ventaja de que de que ustedes los pueden conocer sobre como inclinación elementos orbitales cosas por el estilo pero bueno los dejo para que ustedes puedan aprovechar que Ángel está por acá listo bueno si no hay preguntas podemos empezar con la actividad uno que lo que deseamos hacer es encontrar el ground track o el trazo en tierra de la estación internacional espacial en los próximos 24 horas desde ahora y debemos determinar cuánto dura un pase de la estación internacional y aproximadamente sabemos que pasa varias veces pero cuánto dura un pase en promedio ok lo primero que vamos a hacer es vámonos a v-app cada uno de ustedes nos vamos a plataforma y vamos a seleccionar la configuración más sencilla que es la de tres unidades sin paneles desplegables sería la primera en el payload vamos a dejarlo como está o sea vamos a utilizar el payload que está por defecto que este payload no genera ni potencia ni tampoco genera datos así que los dos primeros platform y payload lo dejamos como estaba por defecto el tercer tab de emisión ahí donde vamos a configurar el punto de interés de Costa Rica así que todos pongámosle un nombre de UCR SJ de UCR de San José la elevación de 15 grados una altitud de 1207 sobre el nivel del mar una longitud o latitud de 9.93 una longitud de menos 84 .04 y el payload que vamos a utilizar es el payload por default me avisan cuando pueden agregar ese punto de interés le dan clic a agregar y debe estar registrado el punto de interés permítame configurarlo de nuevo de nuevo si no lo han hecho UCR San José 15 grados 1207 9.93 menos 84 .05 y al darle agregar le va a incorporar ese punto de interés en el mapa entonces me confirman si han podido configurar ese punto correcto correcto excelente en los ground stations vamos a escoger el de Panamá hasta acá abajo le dan clic y ya debe aparecerle tanto el punto de interés como el ground station de Panamá y en el último tab de simulación si hay alguien que se ha quedado atrás me avisa para esperar y en el tab de simulación vamos a escoger una órbita de la estación internacional espacial que ya está seleccionada por defecto vemos que tiene un semi mayor axis de 6760 kilómetros una excentricidad casi circular una inclinación de 51.6 argumento perigil 83 run 34 grados true anomaly 163 grados y donde dice start time de simulation le vamos a escribir now para que tome la hora de nuestra computadora y vamos a colocar 24 horas now y 24 horas y le damos clic en simular ok como pueden observar luego de hacer la simulación le genera un reporte o una salida output en donde se define el tipo de órbita los modos del payload que se están usando los ground station el área de estudio y podemos observar el ground track de la estación internacional espacial por el mundo en los próximos 24 horas aquí hay algo curioso que pudiesen observar con este ground track y es que no cubre toda la superficie del planeta casi un 90% sin embargo las latitudes altas no son cubiertas por la estación internacional espacial debido a su parámetro orbital especialmente el de inclinación ahora ahora la pregunta es en base a estos resultados que ustedes espero hayan podido obtener cuál sería el tiempo promedio en minutos que pasa la estación internacional por el ground station de panamá aquí vemos el resumen de la visibilidad por el ground station por el punto de interés y región de interés en caso de que hubiésemos seleccionado una región pero tenemos solo punto de interés y ground station cuál sería entonces el promedio de ese pase en tiempo en minutos por el ground station de panamá 25.15 25.15 dice total ground station visibility o sea que en esas 24 horas el tiempo total de visibilidad contando todos los pases es 25 pero un buen guess de todas maneras el promedio por pase es de 6.29 el mínimo fue de 3.9 y el máximo de 8.20 y cuántos pases se generan en esas 24 horas cuatro pases cuatro pases entonces en ese mismo ground station si ustedes le dan clic a este ícono que dice pan porque es la ground station de panamá ahí podemos observar el reporte de esos cuatro pases tenemos la latitud longitud la altitud y la latitud del pase 1 y esto es lo que mencionábamos lo primordial o lo mejor sería que pasara 90 grados directamente encima del ground station pero vemos que la elevación máxima de ese pase es muy pequeña en realidad cuánto sería la elevación que en el pase número 1 tuvo la ISS por el ground station de panamá 7,31 muy muy pequeño y la duración también muy pequeña casi cuatro minutos nada más basado en esto ¿qué creen ustedes que significaría AOS y LOS si vemos que nos dan una hora de inicio y una hora de terminada sería precisamente cuando se despegue primero y luego cuando ya se deja de ver exacto AOS significa acquisition of satellite o sea en qué momento se adquirió por primera vez la línea vista con el satélite y LOS sería lost of satellite y aquí vemos que en ese pase solo hubo cuatro minutos de diferencia pudiésemos también observar otro tipo de parámetros como link budgets es decir cuánta potencia se recibió en tu ground station cuánta data se descargó pero aquí vemos que no hay data del payload PL data descargada es 0 kilobytes y esto es porque como ustedes recordarán el payload por defecto que configuramos no generaba ni datos ni generaba potencia entonces por eso es que no se está recibiendo data sino que 0 kilobytes también pudiésemos hacer un análisis para el pase 2 para el pase 3 y así sucesivamente para que ustedes pudiesen hacer un estudio cuando les toca hacer su diseño de qué tan bueno son los parámetros que están escogiendo para su órbita o si el punto del ground station que están escogiendo es adecuado o no y es por eso que generalmente una misión no depende de un solo ground station sino que tiene acuerdos con otras universidades e instituciones para que se pueda descargar datos de la misión en otros puntos globales como bueno Costa Rica sabemos que tiene acuerdos con otros países Japón y demás para que se puedan descargar datos de sus misiones en otras partes de esa misma manera pudiésemos analizar cómo fueron los pases en el punto de interés que en este caso es Costa Rica vemos que solo dos pases y el averaje solo de cuatro minutos entonces bastante pequeño mucho más pequeño que en Panamá y más abajo en el reporte podemos ver que hay otro tipo de estadísticas que en base al sistema que hemos configurado que es tres unidades sin paneles solares el nivel de energía después de 24 horas es 55.8% de la carga de batería entonces es útil también para estudiar qué tan saludable es tu sistema de potencia porque si tu sistema se descarga en 24 horas definitivamente que estás dimensionando mal el sistema o estás utilizando paneles solares muy pequeños o estás utilizando carga y subsistemas que consumen demasiado de tu sistema de potencia entonces esto también es una gráfica útil para poder comparar si nuestros dimensionamientos de sistema de potencia está de acuerdo a nuestro dimensionamiento de subsistemas y carga otros tipos de gráficas como potencia generada potencia consumida estatus de la memoria también es importante el onboard computer aquí vemos que si le damos ampliar tenemos dos tipos de datos PF que es platform es decir la data que se genera solo por los subsistemas o sea la plataforma y PL que es rojo que los datos que se generan por el payload como en este caso solo configuramos un payload de efecto no está generando datos pero si hay una generación de datos de la plataforma de los subsistemas que básicamente es estado de salud de los subsistemas a través de sensores cuál es el voltaje de la batería temperatura de los radios etc. entonces es una forma bastante sencilla de poder hacer un análisis simple de su diseño de sistema y nuevamente en su guía le vamos a pasar para que vuelvan a repetir la simulación y puedan hacerlo por su cuenta en caso de que no lo hayan hecho ok hay dos hands-on activity más una tiene que ver con sistema de navegación en este caso un satélite específico que es de Galileo y voy a mostrarlo rápido ya que sé que estamos por por terminar en 20 minutos y la intención es no es que conozcan la herramienta en una hora sino que ustedes puedan utilizarla y cualquier pregunta o comentario me pueden contactar más adelante en este segundo actividad hands-on activity lo que se va a hacer es configurar uno de los satélites de la constelación de Galileo que está a 23.000 kilómetros con una inclinación con una inclinación de 56 grados y el resto de los parámetros orbitales es cero sabiendo también que Galileo cuenta con tres planos orbitales o sea tres tipos de planos espaciados 120 grados entre uno y otro cada plano tiene nueve satélites activos más uno de Spare o sea en total tiene nueve por tres 27 más tres adicionales serían 30 satélites la ventaja de este tipo de constelación que está más arriba que los satélites de GPS que están a 20.000 kilómetros y que GLONASS y BEIDOU que son otros sistemas tanto ruso como chino es que habilita y provee servicios a mayores altitudes con un poco más de precisión y en la guía se va a hacer la configuración de tres puntos de interés en este caso va a ser Washington en Estados Unidos Bruselas en Bélgica y Beijing vamos a configurar esos tres puntos ustedes lo van a hacer en su en su casa como tarea con estas coordenadas con este tipo de altitud y vamos a configurar la órbita de un solo satélite de esa constelación de Galileo que es GSAT-10 y vamos a ver que el ground track de uno de esos satélites realmente pasa por todo el mundo es global es por eso que Galileo también es una constelación global para sistemas de navegación no así otros sistemas como japonés el de India que son regionales y en cuyo órbita o ground track simplemente está orientado a esa región pero GPS Galileo son sistemas de navegación global y para que lo vean vamos a cargarlo ya yo lo tengo configurado y ustedes van a tener que hacerlo en sus casas ahí vemos que ya están los tres puntos de interés configurados en tres países distintos la plataforma podemos utilizar un satélite sencillo un payload por defecto en la misión serían los puntos de interés el ground station en Panamá los parámetros orbitales de ese satélite y un tiempo de simulación de 24 o 48 horas en el que vamos a ver un ground track similar al que vemos en la imagen como le puse 48 horas o sea dos días está demorando un poco más pero generalmente es bastante rápido y se observa claramente que es un sistema global o sea que pasa por todo el mundo y a la vez si le damos click a los puntos de interés podemos ver que en todos esos puntos independientemente del país siempre van a haber pases por ejemplo en China vemos que hay dos pases en Washington tres pases y en Bruselas dos pases y así pudiésemos analizar para otro satélite de esta constelación y vemos que todos van a tener pases por los países de los diversos continentes muy bien alguna pregunta sobre el Hanson's Activity 2 que ustedes van a hacer en casa y el Hanson's Activity 1 que es sobre el International Space Station consulta o comentario de mi parte no creo que todo está bastante claro muy bien gracias excelente si teniendo en cuenta que es imposible hacer la práctica online en una hora entonces por eso les menciono que que tengan un pantallazo general para que ustedes puedan hacer las prácticas en su casa y por último tenemos Hanson's Activity 3 que se enfoca en Copérnicos que es el sistema administrado por la Unión Europea la Comisión Europea que es el sistema de monitoreo ambiental más grande del mundo vamos a ver unos 15 segundos entonces este sistema como ahí mencionaron se dedica a monitorear diversas áreas ya sea marítima para aplicaciones en logística o tierra y en esta tercer Hanson's Activity se va a utilizar uno de estos satélites que es el Sentinel-2A que vuela en FlyFormation con el Sentinel-2B y aquí la diferencia es que si van a tener que configurar el payload es decir va a utilizarse un momento va a utilizarse un payload que es una cámara o un sensor de 45.6 watts que genera 2 megabits por segundo con un fill of view de 20 grados y ese sensor requiere 0.01 de precisión de apuntamiento que esto está relacionado obviamente al subsistema ADCS de Attitude Determination and Control que han visto muy a detalle con el profesor Adolf para este tipo de satélite que es una órbita Sun Synchronous que está sincronizada con el Sol tiene un local time of ascension de 10.5 horas o sea las 10 y media de la mañana así se se normaliza o se explica este tipo de órbitas que digamos en curso de introducción quizás no se ven tanto como órbitas polares o órbitas Sun Synchronous y en este caso voy a cargarlo ya que está previamente cargado para que ustedes también lo puedan hacer en casa vemos que la plataforma aquí estamos seleccionando uno de seis unidades el payload se configuró sensores 45.6 watts 2 megabits de generación de data nadir pointing o sea hacia abajo x de máxima iluminación y que funcionen los dos regímenes de daylight y eclipse entonces este es el payload que se va a estar simulando y la misión dejamos los tres puntos de interés de Estados Unidos Bruselas y Beijing el ground station en este caso nos pide la actividad que utilicemos dos juegos de ground stations uno en el polo norte y otra en S-Range que si no me equivoco es en Francia no pero a ver vamos a buscarlo ahora Suecia Suecia y que comparemos si con un subsistema o un satélite de seis unidades es suficiente o si es mejor utilizar uno de doce unidades o incluso si es mejor utilizar uno de tres unidades solamente y como pudiésemos comparar si tenemos dos juegos de estaciones una en el polo norte y otra en Suecia o una en Singapur y otra en Panamá cuál sería esa diferencia entre la descarga de datos de utilizar estas dos tipos de estaciones la simulación tenemos los parámetros orbitales son Synchronous Orbit 786 kilómetros por 48 horas y cuando simulemos van a poder percatarse el Ground Tract y el de Copérnicos y el nivel de batería que prácticamente se mantiene casi al 100% con esta unidad de seis unidades ahora este CubeSat de 6U ahora el trabajo de ustedes va a ser si lo simulan con tres unidades si la batería permanece cargada después de 48 horas y la pregunta es si ustedes simulan con tres unidades y la gráfica de descarga de baterías no llega a cero o se mantienen en porcentaje permitido ¿cuál sistema ustedes utilizarían? ¿el de tres unidades o el de seis unidades? ¿cuál sería la lógica de análisis? asumiendo que utilizando un CubeSat de tres unidades la descarga de la batería no llega a cero se mantiene digamos a 70% o 80% no tienen que responderlo ahora simplemente es para pensar cuando hagan la simulación con tres unidades y estas serían las tres actividades que muy amablemente les pediría que hicieran con esta aplicación vApp que tienen los cuatro usuarios de genéricos para que puedan hacerlas y por último en los cinco minutos que me quedan Ángel sí, dígame o sea lo de terminar las siete es para es para que esta gente no se nos muera ¿verdad? no se nos desmaye pero no es como que hay un corte fuerte ¿verdad? si se toma un minuto un par de minutos pues no no debería ser problema ¿verdad? eso espero espero que no no los tengamos muertos ya sí, salen de aquí ya sí ok sí, les mencionaba que bueno los invito a que hagan estas tres actividades con la aplicación ya tienen los usuarios voy a enviarles el el material y ahí está explicado paso por paso como harían cada una y estoy seguro que les va a servir en caso de que te van a hacer un proyecto final o en caso que ustedes quisieran conocer más de cómo hacer simulaciones y diseño de misiones mencionaba que por último hay otra herramienta también de Open Cosmos que es la nueva versión que se llama Open Cosmos o Open App que está en versión beta y va a estar el release se va a hacer este año 2021 para el cual no es necesario usar usuarios genéricos sino que ustedes pueden hacer un sign up automático en la plataforma y les crea su usuario este es un poco más amigable desde el punto de vista de usuario pero tiene casi los mismos elementos que la herramienta anterior que es VIA entonces aquí también en la guía les explico uno por uno cuáles son los pasos también hacemos un ejemplo que vamos a hacerlo aquí de manera rápida y una de las ventajas que tiene esta nueva herramienta es que se pueden incluir Ground Stations que no están predeterminados es decir si hay uno de Costa Rica que no estaba registrado en la base de datos se puede incluir ese Ground Station y también se pueden simular más de un solo satélite es decir ya nos vamos al campo de las constelaciones ya tenemos los cinco tabs payload geometría de la misión segmento terreno plataforma y los modos de operación en el payload explico en la guía que por ejemplo estamos utilizando un software defined radio con un dipolo como payload no como sistema de comunicaciones sino que ese va a ser nuestro payload lo que queremos probar en la misión un radio definido por software que tiene una antena propia y aparte tú tienes un sistema de comunicaciones que solo para bajar este estatus de la misión como telemetry y también enviar datos al satélite a través de telecomandos de ahí nos vamos a la geometría nuevamente podemos agregar el punto específico similar a como lo hicimos anteriormente la latitud 9.93 entonces es bastante amigable la altitud 1207 y la elevación mínima habíamos definido que eran 15 grados e inmediatamente me genera el punto de interés en Costa Rica tenemos también las órbitas podemos hacerlo a través de parámetros keplerianos una órbita estacionaria a través de tele o incluso constelaciones Walker que pudiésemos tomar como referencia la constelación de Galileo 23.222 kilómetros que había mencionado que son 10 satélites a 10 satélites por plano orbital pero 9 son activos es decir 9 activos con una inclinación de 56 grados tiene 3 planos orbitales pero para evitar que la simulación demore mucho vamos a simular solamente un solo plano orbital de 9 satélites podemos también determinar nuestro segmento terreno aquí es donde mencionaba que ya tenemos estaciones terrenas predeterminadas pero podemos agregar una nueva o podemos seleccionar una que ya esté en la base de datos como la de Panamá el siguiente sería la plataforma que es un poco más visual o sea podemos ver cómo están los paneles solares cubriendo el CubeSat en este caso a 50% 0% significaría no hay paneles solares en la superficie porque tenemos paneles solares desplegables o podemos utilizar ambos si son 3 unidades o 6 unidades si los paneles solares desplegables van a estar perpendiculares o no va a haber el tamaño de los paneles solares vemos que aumentan la orientación si va a ser hacia el más positivo o hacia adentro tenemos los subsistemas pudiésemos ver cada uno de ellos por ejemplo el subsistema de potencia sabemos que nos estaría generando potencia pico de .89 watts o por ejemplo el subsistema de comunicaciones que consume una potencia de 10.85 y así sucesivamente tenemos todos los subsistemas y en los modos lo que nos indica es ese payload que estamos colocando cómo va a funcionar por defecto es decir cuando no está pasando por el punto de interés que es Costa Rica o cuando no está pasando por el ground station que es Panamá cómo se va a comportar el satélite nuestro sistema de potencia va a estar encendido debe estar encendido por supuesto el sistema de comunicaciones va a estar solamente recibiendo no va a estar transmitiendo el sistema ADCS probablemente esté apagado o esté en stand-by o está haciendo control no va a estar haciendo porque no está en el punto de interés y la computadora a bordo encendida y nuestro payload va a estar apagado ya que no estamos pasando por el ground station ni por el punto de interés el siguiente modo de operación es cuando pasa por el ground station queremos que el sistema de comunicaciones esté enviando datos del satélite que el payload también esté generando datos con el software defined radio que el ADCS esté en control para que esté apuntando y ya tenemos generados nuestros modos de operaciones entonces al generar la simulación nos van a dar gráficas mucho más interesantes que habría que estudiarlas muy a detalle cada una de ellas porque son bastantes digamos data generada de toda la plataforma por cada CubeSat en este caso por cada satélite que estamos simulando una constelación de nueve satélites vemos que hay de geometría 1 3 geometría 1 9 que es el primer plano orbital hasta los nueve satélites y aquí nos va a aparecer un progreso cuando termine de de hacer la simulación entonces básicamente es lo que quería mostrarle tanto con vApp como con OpenApp que todavía está en versión beta pero también les puede funcionar para tener algunos parámetros iniciales en caso de que quisieran hacer una simulación o un proyecto con más de un solo satélite y para que tengan una idea como una comparación entre las dos herramientas a través de la guía que les vamos a pasar aquí mientras termina de hacer la simulación solo para que tengan como referencia el tipo de datos que se ven en este caso es de potencia neta por cada satélite y la visibilidad de cada satélite a distintas horas por tu ground station en este caso por el punto de interés de Costa Rica ok con eso culmino esta breve introducción de las dos herramientas y estaré definitivamente pendiente si les toca hacer simulaciones pueden consultarme con gusto y voy a estar apoyándolos en lo que sea necesario Ángel muchísimas gracias por la por la presentación como ustedes se dan cuenta estoy en otro ángulo me tengo que conectar con otra computadora por la presentación y por y por tu paciencia para explicar y creo que para el grupo a pesar de que tal vez están un poco descansados por el examen espero que no están cansados el hecho el examen está cumpliendo el objetivo que queríamos cumpliera que tuvieran un incentivo para tener frescos todos los conceptos de dinámica orbital cuál es cuál es la inclinación de un satélite qué es el RAM qué es cada cosa cuáles son los subsistemas por qué son importantes para que pudieran en una clase como la de hoy poder realmente aprovechar una herramienta como OpenCosmos que ya les permite a ustedes por ejemplo estar verificando si un cambio de inclinación mejora la cobertura en la zona donde ustedes están trabajando por decir algo si dos estaciones son mejores que una o si un satélite más pequeño puede cumplir la misión de manera satisfactoria y por tanto no gastar tanto tanta más no tener que lanzar tanta más al espacio que las baterías que ese tipo de cosas y ustedes ya saben que los parámetros que se llenan en estas operaciones tienen que ver con los subsistemas que ustedes seleccionen ¿verdad? Ustedes van a las hojas de datos y pueden tener esos datos para poder hacer una simulación adecuada que es lo que vamos a hacer en las próximas clases Ángel de corazón muchísimas gracias por la clase yo sé que siempre estás en la mejor disposición y sé por otros grupos y otros proyectos que cuando te preguntan siempre también estás en la mejor disposición de trabajar cuando me pases la información te la envío al grupo no sé si queda alguna pregunta final de mi parte no más bien muchas gracias por el tiempo estuvo bastante interesante de verdad que sí mucho gusto muchísimas gracias Ángel un gusto ahora integrando a otra universidad más a estos temas espaciales desde el punto de vista formal porque ya la UCB hacía algunas cosas pero por lo menos con un curso dentro del dentro de las carreras gracias Ángel gracias a todas y todos por conectarse y un abrazo y que tenga un buen un buen lunes y que bueno que descansen ya después del examen gracias Ángel saludos a todos muchas gracias buenas noches gracias Ángel buenas noches gracias